Creo que el Senado, con 27 votos a favor y dos en contra, ha dado un respaldo político al trabajo que han realizado los ñovencinos durante 20 años. Gente que muchas veces sufrió la incomprensión, muchas veces sufrió la soledad, hoy día tiene al Senado de la República detrás de ellos. Y por lo tanto ahora nos toca trabajar para que ese instrumento, Ñovo de la región, sea lo más eficaz y eficiente posible. Que tenga los recursos, que tenga las potencialidades, que tenga una estructura que verdaderamente haga con agilidad, poder ir impulsando eso que los ñovencinos adhieren y anhelan, que es desarrollarse, progresar en paz y tranquilidad. En el mundo agrícola, en el mundo ganadero, en el mundo forestal, en el mundo acuícola, en el mundo del mar, digamos, del turismo. Tiene muchas potencialidades y creo que hoy día los 27 votos del Senado le dan un homenaje a estos hombres y mujeres, a muchos que ya, incluso algunos que ya no están, que trabajaron tanto durante 20 años. Aquí ha habido una gran transversalidad, una gran idea. Yo les quiero decir que el año 2003, cuando se crean las regiones de los ríos y Arique para la Cota, ya la Universidad Católica decía que Ñovole tenía mejores condiciones que alguna de ellas. Es decir, aquí no es un capricho, aquí no es un anhelo sin sentido. Aquí hay sustento y aquí hay realidad y por lo tanto Ñovole va a tener ese destino que soñaron Pratt, O'Higgins, Arrau y tantos otros que le han dado lustre, no solo a Ñovole, sino que a Chile entero.